Como una topita sin flecha, como una topía sin brecha Yo quiero ver a mariposa suelta Como un preto y ahí Hay alfa, pero es mapa Ser de Charli, agilado, vest, IDT Llévame, tr Put a X, a de alfa, pero es mapa Ser de Charli, agilado, vest, IDT Llévame, tr ¡Gracias! 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 ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! ¡Qué equipazo tenemos! ¡Qué equipazo de Coca-Cola Music Experience! ¡Qué locura que se ha visto en todo el planeta! El estreno de nuestra nueva lata de Coca-Cola Zero Creations. Un estreno exclusivo absoluto aquí. ¡Más fuerte! Quiero que recibáis con un fuerte aplauso.